Esta obra, pintada en 1669, pertenece en la actualidad al Instituto de Arte de la ciudad de Frankfurt. Como solía hacer a menudo, en la pared del fondo, Vermeer deja escrita su firma así como la fecha de la obra. En esta imagen representa al estudioso en un momento de meditación. Al igual que la mujer leyendo una carta, es una pintura de interior. Un tema semejante en composición es el astrónomo, que adquiere todos los elementos de esta obra, situación espacial, colorido, distribución de la estancia, incluso con los mismos muebles, elementos simbólicos, etc. Vermeer se dedicó en esta obra, como en las demás, a plasmar la atmósfera serena y apacible de la vida de la sociedad burguesa, así como a ensalzar los paisajes y ciudades holandesas. Los elementos principales del geógrafo están simbolizados por el mapa terrestre que se despliega sobre la mesa y por la esfera situada en la parte superior del armario, indicándonos quizás la zona de las estrellas. Algunos investigadores piensan que el personaje representa, en realidad, la propia imagen de Vermeer, que se trata de un autorretrato, mientras que otros creen, en cambio, que el retratado fue uno de sus hijos. Sea como fuere, es el pintor más representativo del carácter nacional holandés. Sea como fuere, el Betty Sea como fuere en lla heaven". Sea como fuere, la propia imagen de leash amb Snape. Sea como fuere. Sea como fuere. Gracias por ver el video.